de mi país. Ya voy, va saliendo River tocando en corto la pelota para Vera, cae Vera, intenta siempre salir jugando el equipo de Iturralde, reitero, esto no es nuevo, ¿no? Es un sello característico de este entrenador, pero Cerro sabe, Santín, conoce muy bien, estudió el paño y tiene cuatro jugadores permanentemente presionando alto. Dale con el Informa, por favor, Polaco. Informa, Superbache, al lado fácil del deporte. Ya son siete futbolistas celestes que trabajan con Bielsa en Barranquilla, Santiago, Mele, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Brian Rodríguez, Georgian de Arracaeta, Facu Torres y Cristian Olivera. Muy bien, todavía oficialmente no se sabe la lista de convocados, ¿no? Eso, seguro, no. No, no, no. Va buscando Peralta Bauer, espérame Mati, balón que va para Lucas Rodríguez, tiene el tanto, viene, ¡gooool! ¡Gol! Gol de Cerro. Pelota de izquierda a derecha, la bajó Peralta Bauer, control notable del número ocho, abrió las piernas en el centro hacia el medio, Dylan Nandine, para que llegara para mí Lucas Rodríguez y definiera con toque corto de pierna derecha, un pase a la red, dejó parado a Formento, la pelota entró bajo sobre el palo zurdo, está bien que gane Cerro, 35 minutos. Lindísima jugada colectiva, definición extraordinaria de Lucas Rodríguez, cerro uno, River cero. Levantó la pelota, eh, Avero, 60 metros, para el otro lado, llegó antes de los 60, ahí estaba Peralta, este argentino que se ha movido con mucha elegancia en el partido, el pase atrás y Lucas Rodríguez, como tú viste con precisión, para tocar la pelota por bajo al palo izquierdo del arquero Formento. Bueno, ganó Cerro, había sido más Cerro, lo habíamos dicho, era más que el equipo de River, más profundo, había llegado con aquel gol viciado de la nulidad por poco, donde nadie le había notado, un par de veces más habían sacudido a Formento, en esta nada pudo hacer, el toque bajo con precisión de Lucas Rodríguez, gana Cerro que era más ambicioso, gana Cerro que llegaba más que este River, que toca para los costados, que recién estuvo a punto de algo que no hubiera sido justo, y el arquero justamente de él y si no salieron, salvaron. Un lindo gol de Cerro, eh, con una pelota levantada de ancho de cancha y el toque de Rodríguez. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Colina 12! ¡Para crecer! Cerro.